Que digas a viejita Que digas a viejita que yo no he traído bastante pescado ¿Quién se los regaló, Ren? Ay, está grabando, aquí lo va a ver mi mami Váyala usted y quédame Aquí ve, vamos a grabar Sí, mi niña, la basurita, la bolsa así al basurero Y cositas así por polvillo, aquí así, para allá estar Y esta desde ya le dije Esta es para usted, ya le digo, esta está mudada Mami Ahí está, mami Mami, mami Mami Échale agua si quieres Mami 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 Bien poquito Este la manguera enróllame Dímela por favor hijo Y ahí como la Sí mi amor, aquí barras Y hoy no hemos barrido Sí, ahí también Hoy no hemos estado mi gente Salimos temprano y no hemos hecho Bueno, bien Comimos que es lo más importante No hemos hecho nada Adióficio, bien Solo atrás Te he lavado unos cuantos No todo Le voy a echar agua para que los que están congelados Sí Mami Para que revivas Mami Los ponches al pasón Ahí Ay, puro zapote Vives con mango Ay, cállate Que hay unos zapotones En cara sucia Mami Vamos a Están congelados todavía Sí, vamos a apartar Este a que se descongele Fíjate Mariana Pero este Esto no cuesta Que se descongele Pero ahí van ya saliendo Ah, pero Las tripas Las han de tener congeladas Ajá Ahí cuesta Pero este Es el que está más congelado El de abajo No Vamos a apartar Las Este Las otras cosas ¿Quiere grabar usted? Oye, chico ¿Qué tú haces? Es un azul En su lejos Por ejemplo, esto Guache Ah, compro de eso ¿Le gusta o qué es esto? Fíjese que Ya no me recuerdo Antes compraba Pero están mudaditas Pero están mudaditas Pero están mudaditas Es que la van a dar bien Sí Después que este ¿Ahora te lo están seleccionando? Sí, apartando Para que quede el pez que quiera Después que este Hagan eso La prueba Mariela igual no la he probado Yo tampoco Ah, no No, la gente Está un caracol El mote me dio caso De comillas Y yo le digo ¿Dónde no se le dio? Porque es donde Los que tienen manitas Tienen unitas Ah, no tienen casi nada Esto se comen Esto se comen Están seleccionando Solo el chacalín ¿O qué? Sí Todo O sea, todo lo que es así Para dejar solo el pescado Pero ahí he hecho un pescado La Mariela de espina ¿A dónde? Ahí lo acabo de echar Por ahí Para allá ¿A dónde, hijo? No, hijo Ustedes que están Y ella me mira ¿Qué apostamos? Yo lo vi ¿Qué bichera? Pues si yo lo vi De aquí Chacalíncito Que está Y yo se lo voy a levantar Pero qué Esa, mirenla Miren, ya está ya por mudar Ay, lleva la otra capa Sí, no hay tal ¿Ves? Es tú, ya ve Esa Tenga una parada especial Cuidado Sí, porque se fría Poquito pescado Y a tres, ¿verdad? Sí, mi mamá Mi mamá Póngame un mensaje Vaya, tita Miren, ve No, ve Si ni hay, ve Ni hay pescado Por eso que me callé mal Que me trate tan mal Y yo como Me porto de bien con ella Es cierto que a esta sopa No le vamos a dar Pero Se la estamos presumiendo aquí Era bueno Mandarle un puñito A mi mamá Que lo aliñe Solo porque no contesta No le haga una video Llamada Le mandamos su puñito Le mandamos Solo todo Va a querer pescado Le vamos a decir Ajá, pues sí A él lo vamos a mandar Y aliñar A Milton A Milton Lo vamos a mandar Ah, sí Usted no está No, 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 no Papi, pudo probar El otro lado ¿Cuál es? Espere, ya la vamos a mandar Y la cajuina Él se echó la emisión A aliñar A ese pescadal ¿Cuál es? No, 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 no Ah, no, no, no Oye Que eso es lo va a dar Es que aquí Digamos que va a sacar El pescadito más grandecito Sí, porque ahí Yo no demasiado De pequeña Para sopa Se deshace Ay Tengo miedo Ay, pero si hay zancudas Entonces sí me cae mal Este, lavar así de noche Ya que Ay, mira, esto Mi maleta ¿Por qué? Oye, si se han embrujado Se han embrujado Era de Esa es la que se Ya está Uña Como de veras Que ahí tiré una uña Que la iba a ver Como que era de cangrejo De río De agua dulce Son Tenazas De los pileros Quizás No, hombre Era gruesa Era grande Sí No, creo que ya no hay Pero ya no Se salen Hacer algunos Partiditos Sí Por ejemplo Está la cabecita No tiene ni esencia Ni es uncio Es que pescado No es mucho Sí, fíjate Mejor Sí Este, esto Le da sabor Ve y más Que mírenme Esto hay que Lavarlo bien De una vez Mariela Para embolsarlo Al sal Si querés Llévatelos Y dale ahorita Eso Le voy a dar yo a esto Sí Porque esto Es que Con el cepillo Sí Bueno, entonces Yo me voy ya Con mi parte ¿Va? Con gran cuidado Las que están buenas Y no te las echas Sí ¿Lleves una bolsa ahí? Hay dos bolsas ahí Están buenas Pruebelos El maitrito me regaló Ay, ay, ay Hay hormigas ahí Este, quiero El maitrito me regaló Me dio la prueba El maitrito Me dio la prueba Sí Me dio la prueba Y Polla Qué rico Dije yo Dame dos pesos Hecho el bruto Yo Dos Dos bolitas Yo pedí Con el mamón Guache de chacalismo Eh, de veras ¿Ese salió, ve? Ey, está vivo Ey, échalo Mariedito Ay, se alejó Los melicieron Vaya a Cuba A comer chacuates Ahí duele Allá ¿Crees que? ¿Está viendo aquí Entonces, ¿pa' qué se fue? Pues sí Sé comer chacuates Allá va, Cuba Vieras aquí Como alguna Ahí está el servicio Hay unos chacuatones De unos negros Eso es tan bueno De unos negros Eso es panizado Y la lámpara La lámpara está allá En el sillón Papi, dime pro Sí, mi amor Como Joder Reni No, ¿verdad? Sí, se mira bonito Y que vea a su mamá Mayela Que vea a su mamá Que vea a su mamá Oiga Que vea a la niña Berta Mira, mami Maldrato animal No me estoy hablando así Y que di Maldrato animal Porque una vez Que me diga Que me va a decir algo Porque yo La estoy educando A usted Porque usted trae Un modito Deja a su mamá A ver Deja a su mamá A ver Cómo me la había educado Oiga Bien Deja a estarme contestando Encima Bueno, perdón Mela Vale, Mariela ¿Para qué quería la lámpara? Ah, para ¿Dónde iba? Ay, pero está volada Mastida ¿Cómo se llama esto? Ay, como Ay, que esta es la La viejita ¿Cómo se llama esto? Esta es la La fruta del dragón La fruta del dragón O la pitahaya Parta aquí Porque usted la va a probar, mi Mari Yo sí No, pues parta aquí Para que le dé Le dé la mitad Allí Que la pruebe Yo con la mitad Quedé hasta Zombie Bueno Vamos a hacer unas tomas acá Mientras Mariela está Alineando Este poco El pescado Porque sí Es bastante Miren Mi gente hermosa Les voy a contar La verdad Porque yo tampoco Permítame Vamos a hacer una Pequeñita pausa Porque pues yo No soy de las personas Que me gustan Eh O sea pues Lo que quiero decir Es que lo que Lo que es Es y lo que no es No es Yo pues Por lo de Mi deudio No puedo Pues andar haciendo Cualquier Fuerza O pescando No me he querido Ni enchuquillar De nada Y así Vamos a terminar De rojo Y mira aquí No se mira tanto Sí como aquí Este corte es reciente Y este de la rata Puebla Si no le gusta Ahí déjela Que no se va a desperdiciar Pues este Aún no No me Yo no pesqué Pues es lo que Les quiero decir Yo no pesqué Pero pues Mis amigos Si pescaron Y es la importancia De tener buenos amigos Uno pues Ellos agarraron su parte Y me regalaron Todo esto a mi Y pues yo Solo anduve con la cubeta Nomás Echando el pescado Le digo a Mariela Que me sentí De lo más De lo más Como les explico Me sentí mal Pues porque yo No soy de las personas Que voy Solo a ir Y andar Haciendo bulto Nomás No me gusta Hacer así Pero pues Cuando toca Toca Y miren ¿Le gustó? ¿Está un poco bien? ¿Más o menos? Y pues Pues yo Pues me regalaron Un poco de pescado Y hoy lo vamos a disfrutar En familia Y un buen sopón Porque hay bastante Saludos para Para Miguel Para Pitoche Ahí Saluditos Con motes Voy a pescar anoche Y a ustedes Pitoche Con motes Y la cajuina Así que Cuídense mucho Ah Este Vayan a ver Mi Facebook Allí voy a subir Un video De De un lagarto Que encontramos El día que fuimos A agarrar Este pescado Encontramos un lagarto Ahí Búsquenme Como Alexander Campos Ahí pues Este Voy a subir El video Para que lo Lo vean Ustedes ahí Así que Aquí va Marielita Ya Pues no tiene Una tarea fácil Es bastante pesada Duele La busca Es más que Esta lámpara Estaba Si Y que la tiene Bien puestecito Como tiene La lámpara Ya voy a ver Que le hago Aquí Para ponerle Un dan O algo Si quiera Bueno Entonces Nos vemos En el próximo video Mariela Saluditos Y bendiciones Para todos Mua 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 Mua